Música Amigos de Canal 3 Multivision, estamos para poder llevarles a ustedes algo muy rico, muy delicioso, algo en el ámbito culinario. Hemos venido hoy a lo que son los años locos, algo muy suculento en lo que es la parrilla argentina. Estamos con nuestro amigo Cristian. Bueno, muchas gracias, gracias otra vez. Yo les agradezco a Multivision siempre la generosidad conmigo, o sea con mi persona, con este emprendimiento, ¿verdad? Bueno, yo creo que has venido en los inicios, han venido y bueno, han visto algunos platillos, entre ellos el lomito tradicional, ¿verdad? Con el corte argentino de una pulgada, que va acompañado siempre con su ensalada, con una vinagreta o aderezo, como dicen aquí. Es un estilo muy argentino que se hace con diferentes cuestiones, lleva mostaza, lleva aceite, lleva limón, ¿verdad? Va acompañada también este aderezo con unos secretos de la casa, bueno, y otras cosas más. Entonces, con papas rústicas, eso creo que has probado. Después, nosotros lo fuimos agregando, que hoy te lo vamos a mostrar para que lo pruebes, lo pruebes vos, lo pruebe el chino, lo pruebe el carmagógrafo también. Este, una parrillada que es muy tradicional en la Argentina, que se presenta siempre en la mesa con el carbón, lo cual sigue cocinando para tu gusto, si realmente lo querés más asado. Igual siempre está uno para agregarle, ¿verdad? Esta consiste con chorizo argentino, es un chorizo seleccionado, buscado por mí, con un sabor muy particular, por lo menos, está mal que yo lo diga, pero yo creo que de los mejores que he comido, ¿verdad? No quiero que me salga el argentino. Y después con un puyazo, que es un Tribe Tip Choice Premium, que consigo de Guatemala, de una casa, va seleccionado por mí también. Bueno, pues también hay parte de la evolución en lo que es los años. Loco, si usted no ha venido, si usted quiere venir, tiene tiempo, puede venir a almorzar, a compartir con los amigos. Sí, lo que quiero diferenciar de todos los demás lugares, por lo menos lo tengo que mencionar, es que manejamos productos premium. Carne importada, seleccionada por mí, y con cortes argentinos, son generosos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente mira precios y no sabe qué está comiendo, ¿verdad? Por un lado, con respecto a la ampliación que estamos buscando, se ha logrado gracias a los ciudadanos de Tazisco, Chiquimulí y Aguasacapán, he invertido en una zona acá atrás que después se está ampliando, que quiero terminar, en la cual va a ser un lugar para familia. Para parejas, ¿verdad? Para amigos. Para poder compartir fútbol, compartir unos sillones para que puedan comer más cómodos, quizás en la noche, en un momento agradable. Es lo que yo busco. Busco algo que no exista en Chiquimulí y en toda esta área, ¿no? Aguasacapán y Tazisco. Para la familia, un lugar, un rincón argentino, que sea confortable. Y siempre repito y recalco, para la familia. Correcto. Sí, la diferencia es sustancial. Básicamente lo podés notar desde la parrilla, ¿no? Con sus canales. Ya propiamente he hecho la parrilla, valga la redundancia. Sí, utilizamos carbón, a veces mezclamos con leña. O sea, fundamentalmente tiene que ver el fuego. Cómo se manipula el fuego, de qué manera. A veces la gente dice, quiero comer ya, ¿no? Acá la carne no se prende fuego. Lleva un proceso para que, como la carne es ancha, el corte también tiene que ver. O sea, lo que queremos lograr en un estilo argentino. Corte, forma de asarlo, tiempo, fuego, parrilla y carne. Y el asador, ¿verdad? Que le pone ya su impronta. Eso hace la diferencia. Bueno, desde ya, como les decía, muchas gracias. Los esperamos acá, a todos los guatemaltecos, a los chiquimulenses, guasacapeños, Tazisco, Scuintla. En los años locos, parrilla argentina. Siempre son bienvenidos. Les agradezco por tanto. Los voy a recibir siempre con lo mejor de mí, lo mejor de la casa, que es el sabor auténtico argentino en la zona. Y me animaría a decir en Santa Rosa. Entonces, bienvenidos y gracias. Y espero que les guste, como espero que les guste a ustedes también, ahora que les presente la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!